El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo hoy que la demanda de su país por obtener una salida soberana al mar no es sólo un tema bilateral con Chile, sino también un asunto regional que debe ser resuelto como parte del proceso de integración. Al margen debe ser un tema bilateral, es un tema regional, estamos en un proceso de integración y por tanto, para integrarnos hay que resolver esos daños históricos. Para Bolivia es una demanda histórica, afirmó tras jugar un partido de fulbito con el presidente peruano Ollanta Humala.